Continuamos con más información y usted seguramente lo pudo observar y pudo haber a lo mejor visto así afectado con la rehabilitación que se está haciendo en cinco importantes arterias aquí en la capital potosina. El compromiso del gobierno de la capital encabezado por Victoria Labastida es pavimentar 70 calles que han quedado en el olvido o que nunca han sido pavimentadas, que han sido rezagadas por anteriores administraciones por lo cual lo invitamos a usted que hoy por la mañana primera hora tome algunas vías alternas para evitar estas vialidades pues vayan a entorpecer su transcurrir en diario y sobre todo que vayan a afectar que usted llegue tarde a su trabajo. El pasado viernes arrancó la rehabilitación de cinco importantes vialidades de la capital potosina, Amado, Nervo, Constitución, Avenida México, Universidad y Uresti. En esta última se dio el arranque oficial de las obras. Hemos hecho un buen esfuerzo. La presidenta de la capital dijo que la rehabilitación integral de estas cinco importantes arterias es el inicio de la meta que se tiene para antes de que concluya la administración de pavimentar 70 calles más que permanecen sin pavimento. Vamos por 70 calles de estas que no tienen pavimento y que muchas veces no lo usen porque son precisamente calles alejadas en colonias marginadas. En la rehabilitación de estas cinco vialidades se invierten más de 60 millones de pesos y la obra abarca cambio de drenaje, tomas y descargas de agua, alcantarillado y pavimentación. En esta etapa son 66 millones y fracción en esta primera etapa de las cinco vialidades. ¿Por qué en México siempre hacemos las calles primero y luego las abrimos para meter los drenajes y las tuberías? Como si nos sobrara el dinero para andarlo tirando. Aquí vamos a hacer las cosas al revés. Primero arreglaremos las tomas de misilares y los drenajes y después pondremos los pavimentos. La rehabilitación de las vialidades concluirá a más tardar en marzo del próximo año, aunque para diciembre algunas ya estarán listas. Podríamos estar hablando marzo del día, aquí ya están totalmente terminadas las 12 vialidades. Mientras tanto, las vialidades, a excepción de venir a universidad, permanecerán cerradas con rutas alternas para afectar lo menos posible la circulación vehicular. Nancy Hernández, Noticieros Televisa. Gracias.